Hola amigos de Avanza Latino, mi nombre es Alicia y estamos aquí para celebrar a los papás latinos. Mi papá vino a este país buscando mejores oportunidades y estilo de vida para su familia. También tiene una muy bonita ética de trabajo que ha inspirado a cada uno de sus hijos. Desde chiquita mi papá me enseñó a valorar los estudios y el trabajo y lo importante que es estudiar para salir adelante en Estados Unidos. No sólo es un buen padre porque nos ha enseñado a trabajar y a valorar las oportunidades de estudiar. Él también es un marido ejemplar y un muy buen hermano. De igual manera es buen ciudadano y siempre vota y dona los departamentos de policía local. Cada noviembre me pregunta de los candidatos y si son buenos o si son malos y si se deben de quedar o si deben de salir. Mi papá hace que las cosas aburridas de la vida cotidiana sean interesantes. Todo lo hace con humor pero es serio en las cosas que son importantes. Él simplemente es un hombre trabajador, humilde e inteligente. Feliz día a todos los papás latinos. Son los mejores papás del mundo. So my dad has always been and will always be an inspiration to me. It's largely due to his selflessness. He's sacrificed a lot in order to provide for me, for my sister, for my mom. Continues to sacrifice a lot to provide for them and for his mom and it's really just unparalleled. He's 24 years of active duty military service with multiple deployments to different combat theaters and he's just he's he does that willingly. He sacrifices willingly in order to provide for us a life better than the life he had to provide for us what he thinks we deserve and and he has set just such a great example for me of what it is to be a good man and I know that it's going to continue to inspire me to be a better son better better a better brother and a better man as I go on in my life. So thank you dad and and happy Father's Day.